La noche está manchando las paredes con bombas de jabón y chocolate debajo de las piedras los claveles gritan que no que ya bastante y mi niña están colgadas en la copa de un pino piñonero le sobra a la mañana una cigarra y doce de ferro y el sol de enero que se la sabe siento que la vida es diferente aquí dibujo el color de su mirada la luz que inventó la luz que salta cada día el sueño que se abalaza su parrón regando tararnina una vieja que baila y en una esquina debajo de macetas de colores para gritar que no que ya bastante se trata se trata de vivir enamorado te doy un puñadito de palabras se trata de la lluvia y los tejados y una guitarra y una guitarra y esta guitarra conmigo siento que la vida es diferente aquí dibujo el color de su mirada esa gente junta la luz que inventó la luz que salta la luz que salta cada día el sueño se abalaza repetimos fuerte la tenemos siento que la vida es diferente aquí vosotros el color de su mirada la luz que inventó la luz que salta cada día el sueño se abalaza eso hey prima la vida es bella tu verás como como debajo del invierno sube que sube eso hey prima la vida es bella tu verás tu verás como dentro de nosotros como dentro de nosotros nace la flor y sube la primavera la primavera siento que la vida es diferente aquí Zafra canta y busco el color de su mirada fuerte la luz que inventó la luz que salta cada día el sueño cada día el sueño que se abalaza todo justo la vida es diferente siento que la vida es diferente en mi pueblo en mi ciudad con mi gente la vida es diferente porque la hacemos diferente porque se camina y se respira diferente viva la buena gente viva la música viva la alegría y viva la gente de Zafra que lo canta junta cuando son dos fuertes siento siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada la luz que inventó la luz que salta cada día el sueño que se abalaza la última siento que la vida es diferente aquí y dibujo el color de su mirada la luz que inventó la luz que salta cada día el sueño que se abalaza gracias amigo no dejemos de ensayar no dejemos de cantar no dejemos de vivir quiero sobrevivir alegría fuerza vamos juntos no Estoy en plena zona cero, lleno de barro suena rabalero De donde vengo y lo que narro suena guarrofero Yo no barro pelos Yo no barro, yo narro mi rollo Brillo, chico con estilo sencillo Pilla, traigo lo mejor de Sevilla Todo lo que hago es por un beso de alilla O si yo, tigre y cojo el micro con el martillo Golpeo, escupo, escupo De luto, vestimos muchas viudas Yo te ejecuto por ser un puto Judas, Judas, disipo con Ya tú, ahora tú tienes un marrón El chapo con escobar Cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú los quieras catar Cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá La beca pagada, las vacas para el pobre son televisadas Cuando te clave una mirada mala De esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba Nadie le ha besado la cara Culpa la almena de Majara, tenés mala baba Quiero que acabara de medir esa vara Para, para, Dolce Guevara Prepárate un poquito para la que se prepara Solo veo gente con la mente mermada Mucha información pero nadie sabe nada Nada de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada no sé cómo lo logran Nací en el 80, me echan 50 Fotos en la playa no me rentan Comentan que el Javi está loco ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco Todo tiene espíritu, todo menos tú Un borriquito que no sabe ni la u-u-un Un cero oscuro que no deja ver la luz Ignorante Castro Carnut No salgo de casa perenne, julio, verne Te llevo de viaje el viernes Cultura segura pa' que puedan verme Pero si entro a la mitad, no compensa moverme Mi mente vaga libre porque apenas duerme Noto la locura oscura como se cierne Me duele el mundo, comprende Mi cama y liendre, mi alma vive en noviembre Llama a mi casa, he quitado el timbre Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe, que el miedo mengüe Cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo, timo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del globo Vengo al estudio donde huyo de todo Me curo de todo, notas como subo del lodo Para las penas borracheras son buenas Y esto te suena porque tienes mucho rap en las venas Gracias a Dios por el rap Ya sea tú por meterme caña Estilo inigualable en la escena Inca los codos es lo que nos queda Palabra de godo, llamar logopeda Mi pecho una sala de espera Hay toque de queda La once y ni Dios la alameda Voy por el centro como un guirigüero Viene la gitana con salero Me vende romero, esta que saco entero Mi acento extranjero Mi coche marronero y payo y gitana por pata Llegan los maderos y dicen No me pide malamente Que yo no tengo la culpa Que no me quieran Bizinga y gitana con salero Va en boogie por la playa, va en boogie, en un boogie por la playa, le vi Aquí en las Furio Sessions, en Guajona Santana en la percusión, con Juan Pablo Balcazar en el bajo Mi hombre Dani Domínguez en la batería, Hugo Astudillo en el saxo y en la pandereta, ok? Y Dani Comas en la guitarra como siempre pintando sus mejores colores, el payés del jazz Estamos haciéndolo en vivo y en directo aquí con las Furio Sessions Esto es Valentine, es un tema que no sale en el disco para que lo disfrutéis en familia, ok? Paz y amor Yeah, esto es KCO Jazz Magnetism, 2011, Furio Sessions, go Yeah, yeah Sentado en el borde de la cama, vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como una cuba, tu padre irá a buscarte, espérate a que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más Mucho pollo bravo y demasiado valentines, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas Valentines como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz y whisky Y eso si alguna vez llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaban por hablar conmigo Tú escucha lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi valentines, tú y tus historias, yo fui al que amaste y ahora yo soy al que gorias Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo con tubos de hielo, mírate, mírame en mil límites en cielo Hablas mucho, yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica bella verde Yo con mi valentines, yo y mi, yo y mi valentines, ¿qué vas a hacer tú? Valentines, yo y mi, yo y mi valentines, ¿qué vas a hacer tú? Valentines, yo y mi, yo y mi valentines, ¿qué vas a hacer tú? Valentines, yo y mi, yo y mi valentines, va Yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos Yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más, tú el placer, tú la cama, yo el frenesí Tu protagonista de un blues, yo al que llaman MC Tú la aventura, yo el aventurero, cuando estribes con Carmín en el espejo te quiero Tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura y yo la goma de tus bragas Yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky, tú esta noche, serás la blusa, yo el que la desabroche Yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas Tú serás la chica y yo el chico que te compre cosas Allá voy Tú la chula, yo el dúo puto, tú la prisa Yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas, yo la sonrisa Vuelvo un galo yo del mar y en tu cara mi brisa Mira chica eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida Tú mira que hablas mucho, que yo no digo nada Tu novio bebe rubia, tu chica pega verde Yo con mi valentines Yo y mi, yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, y mi Yeah Valentines Yo y mi, yo y mi Valentines Va, muchos amigos y pocos verdaderos Las borracheras no me ayudan a olvidar Non, ahora no puedo pero luego quiero veros Chicas podemos brindar En cuanto es parejo y cliente de honor A cuantos no puedo entrar Y cuantas esquinas en el rollo me han visto vomitar Cuantos estilos, cuantos cojones le estoy echando Dejar el micrófono temblando Siempre en estado de alerta Siempre arenas moverizas Y la ilusión hecha trizas un día más Que si aún desmoralizas Y pongo un ritmo demasiado fuerte Solo me puede parar la muerte Por eso vine como estrella del cine Solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen Ultra bueno Soy la manzana con veneno El fenómeno Nena dominado a su tesor del trueno Soy chico en tope hip hop Fuego el material para bajas como en un sexo Vivir la vida como en una película Eyacular, estrujulas, ir a tu yugula Como Drácula Whisky, sexo, jazz y tabaco Vidas de escándalo como en Mónaco Violadores del verso buscan gloría Tú y tus historias Yo y mi, yo y mi Valentines Yo y mi, y mi guía, guía, guía Valentines Yo y mi, yo y mi Valentines A mi, y mi, y mi Valentines Yo y mi, y mi Valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, yo y mi, y mi Valentines Si quieres pasarlo bien Ven con nosotros a este tren Si quieres pasarlo bien Si quieres pasarlo bien Con nosotros a este tren ¡Gracias! 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 Beberemos vino, haremos el amor, claro que sí. Check it out. Ruido para chelas, hermanos y hermanas. Profesionales del bebercio, ¿eh? Alquimistas, ¿eh? Mezclábamos... Blue Ribs con vodka. 43 con piña. Muy rico. Mangaroca con batido de chocolate. Las chicas mezclaban chupito de fresa con Coca-Cola. Y lo llamaban Drácula. También ellas sabían de alquimia. ¿Estáis preparados para los viejos ciegos? Los viejos tiempos. Ok, pues entonces, vamos pa' allá. He sido el típico chico tímido, desinhibido. Debido al rico licor, en público me desvestido. He sido un mero camberro, testaferro del terror. Cuando sacaba la polla en la barra del bar y meaba como un puto perro. Aún así sobreviví sin que nadie me reventara. Y conseguí parar a la gente antes de que se pegaran. Milagrosamente he driblado al diablo, yendo muy nervio. No sé cómo he llegado a casa andando sano y salvo en serio. Litros de vodka con Blue Ribs, un pelotazo de pacharán. Fumo del porro, quiero más chorro, voy a secorro pa' ver qué me dan. Ponche con vainilla con mi chica en el parque. Yo aún no sabía que ella iba a dejarme aquella tarde. La vida del truán, llego habitual. Van a situar a Casey O, como un pésimo Don Juan. Cuando esto sucedió, todo empeoró. Se multiplicó mi sentido del gusto. Era la época en la que dejé la universidad. No dije nada en casa. Durante un tiempo oculté la verdad. Hacía como que iba, pero cambiaba de ruta. Siempre en busca de la pulpa, ahogando la culpa en la cicuta. ¿Te acuerdas, hate, aquella mañana en el entalto? Yo estaba escribiendo mierda en un ritmo de rasgo. Dile a la gente cuando bajaste qué fue lo que viste. Rap hardcore, vasos vacíos y al Javi triste. Viejos, ciegos, están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos, ciegos, están donde tienen que estar. Vienen nuevos, lo celebro. Viejos, ciegos, están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos, ciegos, están donde tienen que estar. Vienen nuevos, ¡qué coño! Madrid, no habéis hecho suficientemente ruido para el Chelas. Vaya, vaya, borracheras que me pillaba. Cuando gritar por la ventana era la red social más asusada. Mi primera novia, me puso los cuernos. Hay quien saca conejos del sombrero y hay quien se saca un sombrero del conejo. En la infancia todos vemos documentales de animales para que el niño aprenda. Igual que una serpiente comiéndose a su presa me desencajoaba y voy a hablar de la teta. Ligar lo hice malamente. Si la vida es una peli, borro. A muchos nos tocó ser el cámara siempre. De haber habido educación sexual en el cole. Fiera suspendido en junio para revendir en septiembre. De chicos fuimos flacos, luego crece la barriga. El vino cuenta como fruta en la dieta, me lo pregunto cada día. Eres un vago. Descuida lo bueno de no hacer nada. Si cuando mueres parece que no cambies de vida. He vomitado una fomba, garitos, incluso garajes de cualquier lugar. Aprendes a bailar esperando que salgan del baño para poderme. Hice deporte borracho sin que se me llegase a notar camarero. Pongo vino de reserva y un buen rap de titular. Mira la edad. Vuelve al hombre un viejo, verde a la mujer. Vuelve madura. Salimos de copas o de dudas. Checa juventud y madura en la personalidad de muchos tíos. El rasgo más sólido es tener la folladura. Como buen adolescente guarro. Busqué novia seis meses seguidos dos veces al año. Luego te haces mayor y aprendes la verdad. Que busca la persona ideal, no busca una persona, busca un ideal. Mi primer litro me causó odio. Me lo bebí sin tener dinero para otro cuando muera. Mi funerán yo quiero tristeza. Tengo alergia al pólips y me traes coronas que sean de cerveza. aciejos ciego están donde tienen que estar. Tienen nuevos haces hueco. mh jiejos ciegos están donde tienen que estar. Tienen nuevos lo celebro. mh jiejos ciego están donde tienen que estar. Tienen nuevos haces hueco. mh jiejos ciego están donde tienen que estat. Tienen nuevos haces hueco. ¿Qué coño busco ciego? Madrid, ¿no habéis hecho suficiente ruido para Maestro Sojai? Yo, yo, mi primera melopea con cuantro y boca con quince No sabía lo que era esta sensación increíble, ble, bolosa lo que sea El simple hecho de quedarme bien, la boca balbucea en un idioma ininteligible En el bar metamorfosis entrabamos siendo rena guajos y salíamos siendo ranas con filosis Bodegas de abuelos en la zona de San Miguel, botella de fombella rellena de moscas De la carne, cumpleaños en el Juan Jesús o en el pan, la hermandad Las peores marcas nunca vistas, la atrofia en el paladán Sirvan las leches, pon un poche, champán o bacharán Haga de las existencias antes de que chaparan Viernes que está de instituto con suelo robado Deja la colonia falsa para engatusar alguna chavala De masato tarde para mostrarle mi amor, que en la potada de bilis fosforita Le dibujé un corazón Con toda la bocada de calamares, gente mirando con estupor Disimulando limpio abrigo de mayonesa con tropezón Que ha hecho por boca fosa nasal, adolescente, plena función Años me abalan en este gremio GNV Odo, ese soy yo Viaje de estudios al alcohólico en el 93 Fotos verifican que yo estuve allí, si no dejé Solo recuerdo beber en París, observar en Bruselas, pañeras llenas de arriba Con agua fría, pa' mantenerla Doctorado en Cali, mochos, vileciado en chupitos Grazumado en botellines, diplomado en panitos Hago la burla bajo esta borra que cuelga de este pirrete Hoy sigo celebrando el aprobado sobresaliente ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho Ciegos, ciegos, ciegos Ciegos, ciegos, ciegos Ciegos ¿Qué coño? Busco ciego Ciegos 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 ¿Qué coño? Busco ciego ¡Qué maravilla, co! ¿Qué, qué, qué? Esto es una puta pasada, hermanas y hermanos, co Tener aquí a Javier Ibarra Reventando esto, tío Esto es precioso, co Voy a llorar, voy a llorar, hermano Gracias, Heid Maestro Mira Unos chupitillos, ¿o qué? Chupitos, co Va por ustedes, co Chupinazos ¡Ah, salud! ¡Salud! ¡Y virtud! ¡Biao! ¡Salud, Madrid! ¡Salud! ¡Ok! Dale amor y energía a Chelas y Sohai Que se vayan bien llenos de aquí ¡Guau! ¡Gozarla! ¡Gozarla, go! ¡Gozla, 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 go! ¡Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente! ¡A ti me encomiendo en esta difícil empresa! Propicia que este velero llegue a buen puerto Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas ¡Oh, Caliope! ¡Augusta entre las musas! ¡A florecer el jardín! ¡Trae la rima! ¡Trae la rima! ¡He venido a enamorar a las chicas otra vez! ¡Oh! ¡A poner a los chicos furiosos contra la pared! Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo Pues llevo siete años y atrayendo el estilo Represento Soy pastor del dios hip hop Ni rock ni pop Fijo, fijo, rap solo Tabaco rubio y botellas de licor Es condición sine qua non Cosum secuor Ejecutando la mierda que peor huele en España Mi tribu pilla botellas y me acompaña Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo Y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo Con mis maquetas tuve el control Los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol Puse mis firmas en el barrio Jesús Desde la puerta del colegio hasta la parada del bus Y es que en el barrio La J siempre estuvieron los mejores MCs Y los mejores grupos heavys Tengo colegis, al Ibarra no lo toca nadie Ni fachas, ni rappers, violadores son enormes Abre los ojos para ver, has de saber Que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver Mira mis métricas, parecen importadas de Sarajevo Rumba dispara, bombos y cajas y todos al suelo Que no baile nadie con mi música Si no es pegándole patadas a un hijo de puta Nazi, racista, eres un baboso Yo soy judío y orgulloso Maricones y lesbianas dejamos de ser mudos Y ya era hora, si algún facha cabezudo se irrita Que se joda y dejarnos joder tranquilos Tú, ¿quieres pelea? Dilo ¿No me consideras hombre? Niñata Tengo el mejor estilo Mi flow causa estragos a tu pavo Pues pillo monosílabos y aquí así los clavo Tengo esta mierda de estilos acojonantes Cada nuevo flow supera el dicho dos segundos antes La vida me roba páginas No te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno Desde que el diablo me echó del infierno Soy catarata en el rap número uno en el estilo Toma gala, lecciones magistrales Hoy sueño con chalets y bikinis Lamborghinis, caviolets Pues la misión ahora es amasar fortuna Vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna Busco el respeto antes que el dinero Y no soy yo el que se vende Si mi rap es cojonudo, creo Durante todo el año es grupo del mes ¿Ves? Como yo no hay dos Como nosotros no hay tres Mierda Rap, 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 rap Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca ¿Con quién hablar? ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella Ir a un hotel si quieres descorchar una botella Y beber champán Si prefieres ir a ver estrellas Conozco un sitio ¿Qué me dices? Creo que tus amigos se van A la mierda Las fijas ya no quieren borrachos Tengo más pasta que tu padre el militar Hija de puta Rap metafísico Como un orgasmo Y en la cama puedo hacerte una chapuza Pero más no Y hoy he cometido todo tipo de crímenes Hoy busco hímenes en mi boca De retidos como M&M's Ahora que ya he llorado por amor Conozco mi sitio Soltero de oro Dueño del funk Pobre niño rico Yo puedo amar mejor que Romeo Pero una musa al museo Ya no es objeto de deseo No sé Si me entendéis Joder que no os enamoréis Chicos y chicas Pillad esto Porque lo recordaréis Que lo mejor es ir de flor en flor Pues no da dolor Y es que el que no guarda amor Luego no guarda rencor Contra sí mismo Frente al acantilado A punto de saltar estuve Y un ángel vino desde las nubes Me dijo Es tiempo de salir Con actrices y modelos De ríos de faltas Paralelos Al whisky con hielo Se te va a secar el cerebro A través de la polla De tantas pajas Pensando en ella Déjalo ya Y salí de casa En busca de aventuras trepidantes Los horóscopos Prometían cambios excitantes Fiestas, música, rap Grupis y fans sin orgullo Es por eso que en mis planes Los incluyo Has de saber Cuál es mi fórmula secreta Cuido mi gramática Más que mi etiqueta Guavos nunca fueron mejores Y menos mal que No eres crecido de violadores Si, que tal El micro está en mi mano Incombustible No encontrarás a un pavo Tan sofisticado Y tan accesible En el micro Alcanzo estilos Hasta de Frank Sinatra Yo soy el imperador ¿Quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes Y a ella también Telling you for one And you can be my friend A mí me excita el éxito Y tú quieres mi almíbar Libar Javier Ibarra Os vino a derribar Busco besos Sabor Chicle de menta Caras bonitas Funk 70 Lumba pincha Viernes o sábados En Morrissey Ya no queda nadie En la cabina del DJ En una mano tengo el sol Y en la otra la luna La ciudad es mía Ya pero a estas horas No doy una Con el corazón en obras Y la polla bajo cero Vuelvo a casa Y el puto 32 No pasa Mierda Hasta los huevos de MCs Que dicen que no quieren ser los mejores Culos sucios Me sudáis los cojones Yo hago esta mierda pues Nunca supe hacer nada mejor Quise ser domador de cobras De momento son maniobras con vosotros Envidiosos de mierda Con rebeidiles Yo tengo la pasta y la fama Y no soy feliz ¿Por qué? Pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos Y no me faltan razones No para echar de menos La época de MC Mr. Tu expresión Dj Potas Hardcore Street Ricardo Blasquez Lírico Brutal Juan Gangster Squad Zaragoza respiraba paz Ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma Pues la carcoma Con la vieja escuela la toma Maldita sea y se lo toman a broma Y por eso el shadow En tu puta cara Puso el hematoma Chema Abandonar a tiempo hubiera sido útil La verdura en tu culo hubiera sido más útil Que nadie te confunda No es nada personal Solo castigo con mi látigo Un rap hecho tan mal Cansado de navegar entre dos aguas Hoy de feco En fin, no quiero hablar de más Pero si habéis fracasado No echáis la culpa al hip hop Pues siempre habéis hecho pop Y el mestizaje es camuflaje para flojos De nada sirve llorar Y es que el que es malo se propone mejorar Pero no como Paco y Verbo ¿A cuál peor? Y Zaragoza por los suelos Por culpa de toyacos y de abuelos Hip hop me dio ultimátum Por semejante mancha en mi currículum El Jim Finn álbum Por suerte cogito ergo zoom Existo, soy humano Y como tal cometo errores Pero de allá ser un vendido Hay kilómetros Señores, no me jodan Que llevo haciendo rap mucho tiempo Porque recojo tempestades Sin haber sembrado vientos Dime ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? MC Aléjate de aquí Parece que fue ayer Cuando profeticé el apocalipsis MCs haciendo scriptings Delante de mí Si fingís Hablo entre otros del que se las abaña Va a ser nombrado por mí como Hijo de puta En España no hay secreto Para ser concreto Hablo de metro Tipo ideales como tú No se merecen respeto Porque eres falso Hijo de puta ¿Qué coño te soy yo, payaso? ¿Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso? Mira, a mí no me gusta tu rap Me parece escoria Pero no he ido dinamitando Tu trayectoria Lo que yo pienso Es que eres malo por naturaleza Cuando digo esto En Chisa 7 Me dicen con la cabeza Me da igual Esto es personal Yo no sería real Si me cagara en tu puta madre Y lo que te preguntara ¿Qué tal? Como acostumbras a hacer Pero bueno Eso tú sabrás Yo a mi voz reales como tú Los mando a hacer cargaras Al niagra Y para nada Caras largas ya Loco Nunca más preguntes por nosotros A mí me las sudas Y se te pasa el arroz Por eso Siempre el mismo estilo Y siempre la misma voz Así las cosas Dedícate al porno Allí haz el ridículo En el rabia Por favor no Tofudo Nosotros te negamos el saludo Y al final acabas siempre Lamiéndonos el culo Como ves No hay con tu estilo fresco Parentesco Siendo un borde No serás tú El que más color den esto Me haces irritarme Y hablar mal Hostia puta ¿Cómo puedes ser tan subnormal? Tumbo a todos Como a fichas de dominó Mi flow es teledérrimo Por eso que insistió un rimó ¿Quién me para? Cabezas nucleares Metros A la mierda Ni en sueños A vosotros divoís Os recomiendo desconfianza Yo no dejo por los suelos A quien no merece venganza Pero al hipócrita En el hip hop Se le ponen pelotas Soy hijo de culo Si barra Mi barrio la jota La mierda Rap es rojo Rap es rojo Rap, 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 rap Rap solo Rap es rojo Rap, 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 rap Rap solo Rap, 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 rap Rap es rojo Bien Fueron violadores del verso Jode culo Si barra En el micrófono estuvo R de rumba Haciendo los ritmos Y los scratchings Y tu metro Deberías vivir tu envidia en secreto Y dejar de hablar de paz Y de inundidad Y de mierda Siendo que vas dinamitando Cada rincón al que vas Mira, a mi no me gusta Tener que hacer esto Pero creo que todos los MCs Pensamos igual en España Mira Cinco Cuatro Tres Dos Uno A la mierda Estoy con mi tren ¿Te gusta? Lo acabo de comprar ¿Y desde cuando no escribís nada? Estuve de viaje Quizás ya no tengas nada que decir Mira, aquí Te marqué varios trabajos posibles No necesito que me busques trabajo Estoy bien así Soy poeta ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta Buena remuneración Traigo seis millones de maneras de morir Solo una de vivir Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir No me compares a un rapero que rima por rimar Javier Ibarra es único, un icono del puto rap He rimado miles de palabras y aún quiero más Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas Podéis llamar a esto la era queisio Lo siento en esta letra, no hay mensaje El mensaje soy yo Solo traigo pura competición en el track No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap Todo por ser el rey del micro vitalicio Si nadie me ganó, nadie me ganará Mi esfuerzo es enfermizo Tú quieres llegar a donde estoy yo en dos días Ayer eras mi fan, hoy eres Dios Tonterías ¿Qué decías? A mi chaval me pagan los flows Pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows Autodidacta Nadie sabe el truco Genética y laringe Ingeniería electrística en el surco Tú ya sabes quién Los brothers y el Rubén Pasamos hora tras hora en el estudio Hasta que quede bien Mis pensamientos por segundo Esto no es vida ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo Y me entran ganas de matar De cagar y vomitar De romper tu compact No nos culpes de errores Que no hemos cometido Y tú sí, ahora ves el tuyo orgullo El guillo crudo como el sushi Puta cursi No me hables de jacuzzi El único que has visto lo pagaste en un puti Y eso lo puede hacer cualquiera Mas esta mi manera es única En el puto espacio sideral Te mando fuera Como Eric, soy el puto jefe y te despido Te digo fuera del rap cabrón Condé no te al olvido yo Vengo con rimas kilométricas No competirás Luego me dirás Jodo cabrón como te liras Toma medidas Cura tu rap de estas heridas Chupa de mi flash Bebe bebidas energéticas Para asustar a mis métricas Ponte una máscara más fea Que oleguita Anda quita Que rape mafrodita Es una puta baba Que se folla Igual a chicos y chicas Si quieres grita Igual solo te mete la puntita Mas tú quieres gordo Borbotón de leche calentita Y flipas con los flows Del cosmopolita universal Es mi jodida retórica Pregunta por ahí ¿Cuántos gozan de mi herencia? Me considero del género referencia Esa tendencia a negar la evidencia Se acabó el que nos odie Que se arme de paciencia No puedes copiar la esencia Tonto el culo Puedes decirle al cirujano Que te ponga mis pómulos Pero no te hagas el tonto Co No culpes al público Huele mal Y es tu estilo culofónico Ciego de mí mismo Sí, de mi egocentrismo Pero siento por el ritmo Un poderoso magnetismo Y es que El rap es mi amigo de toda la vida Para un chalao como yo La única salida No hago música de club No espero que me pinche el DJ Bueno, si pincha el rumba Igual hasta me oiréis Si pincha el pota Sonaré tras bomb de bass Si pincha el señor rojo Tras Isaac Hayes No espero que te aprendas esta letra Solo que me escuches en el coche Y desde la acera La gente diga Qué cruda música es esa Qué pesado Esta es la mierda Que escucho hasta la hija de la princesa Te advierto Que han dicho Que hoy se casó Alberto Y que uno de los invitados Se dejó el coche abierto Que Jabata ha muerto Y de esto lo cierto Es que hoy ofrezco un concierto Pisp al experto En narración de verdadero interés En el capítulo de hoy Meto a los toyacos En sus propios esfínteres Bájalo de internet Los lleva mi rima En un carro Tirao por tigres Hay un barranco lleno de ellos Y me sigues Te lo enseño Será como un mal sueño Despeño toys del Puto gremio Merezco un premio Yo solo soy un vago Fumador bohemio Pero tú tienes un sello O una empresa de pasteles Incluye una calcamonía guapa Al menos con el disco quieres Te gusta mucho el rap No tienes por qué ser MC Hijo ¿Por qué no quieres el consejo Que te dejo? A mi Plin lo hago por ti Te ahorro sustos Y un camino de piedras y serpientes Tras los arbustos Brusco y cruel Negocio del ocio Cuando la gente se aburre de ti A tomar por... Busca otro público socio No te hagas cruces por saber mi poción Traigo emoción al punto de cocción Alta cocina de rima Convierto raps en gelatina Pasto de letrinas No te imaginas Mi dentista Me preguntó que a qué me dedicaba Me dio por decir la verdad Pensó que deliraba Miraba el tubo de la anestesia Con cara rara en el futuro A su sobrina Me pidió que le firmara Y mi vecina Que qué tal con la orquesta ¿Cómo explicarle que estoy en la cresta Y que el rap está fuera de control Como mi barba Y que el tema es tu fea mariposa comercial Contra mi larva Tengo los nervios destrozados Depresión tras depresión No es fácil ser quien soy Pero cuando me siento el mejor Como hoy Veo la luz y pienso Buf, vaya cruz que llevas tú, homeboy Y es que no sé, no sé No tienen letras que respalden tanta pose Los dejo en boxes No me tosen Posesión de un canon exclusivo Es mi ventaja Mantengo el fuego vivo Para el b-boy de bombo y caja Flipo con el ritmo y pienso Bombo a jazz Miro afuera y todas las luces Van pa' atrás Me siento en la cabina de un concord Sobre este ritmo pura sangre Tras un lustro matando tu hambre Con hambre Ahora escucha mi jazz Droga pura como elfo Delirios de grandeza No, he vuelto a ganar sin esfuerzo Les entretengo Con música dura y palabras duras Así es como vengo Vengo montado en un gran jeep Un bico, un bloco, un lápiz, un fat beat ¿Te crees Brad Pitt? ¿Ah sí? Más pareces un backstreet Por la foto del maxi Mi rap no se hace en un pispás Quizás tu disfraz Extra, extra Mi mierda es maestra Vuestra en vuestra Mi herda se demuestra Esta vez la mezcla es perfecta Habat afecta Rumba selecta Ritmo hip hop que el b-boy se inyecta Alza el espíritu y el alma Abyectas Rapero, trapero, canelo que no conecta Se ofrece insacrificio para el dios de la secta Dicen que las flores se marchitan Pero yo te culo y saca tu moco Si quieres saber como va Va, 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 va Va con el rumba 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 Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles Voy a tomar de todo menos decisiones Suave como una nube Voy a ser vapor Un ave que sube y sube Sin motor quiero irme, morirme Saber lo que hay después Y volver para contártelo Metido en un cuerpo más firme Que ya no me soporto ni me importa Cada vez más sordo, cada vez más loco Duermo en un portal Como un perro mojao en alcohol Como un koala Colgao Tocao del ala, sin sol voy Me llaman Don Drama Ruedo por la cama envuelto en llamas Un pájaro de fuego entre mis sábanas Todo lo que hago es para hacerte reír Si te veo llorar otra vez Me voy a tener que ir O me va a estallar el pecho aquí mismo Hoy voy a mancharlo todo de dolor Que es un color feísimo Lo primero que he hecho al despertarme Llorar Lo segundo Cagar Mierda marrón con nervios azules Será por los yogures, por el whisky Nah Quiero bañarme de vodka en una pisti Nah Voy a liberar versos presos Voy a liderar el congreso Del beso a la musa Ya no sé si se usa Su mierda es superflua Yo soy superfluo Y estoy lejos de ese barullo suyo Oigo bombas y excavadoras Lo que piensa la tierra por dentro Cansada de girar, lo sabremos sin demora Mira a tu alrededor y llora Dime qué cojones se valora Pero no todo es teatro Tenemos vista Oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa Ven que vamos a hacer un pacto Y hoy tu sonrisa Vertical, un recital que se improvisa Como el amor supremo No es un micro, es un saxo tenor Es un rito y soy un medium musical Señor, mi casa Es la mente de un oyente Que me esté escuchando en casa Y así sucesivamente Mi flow es una bailarina natural Con la que muchos querríais Marcaros unos pasos y tal Pero de ahí al matrimonio Sin saber comer un coño Nadie sabe tratar a la rima Como Casey o Toño Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Me gustaría despertarme pero Ya estoy despierto Puedes parar el lugar Pero no el tiempo A mi lo que me gusta es jugar ¿A qué es un cuento? Un sueño bien cierto Con tal de verme bien co Pero hoy por la mañana no me apetece jugar Ni verle la puta cara al mundo real Siempre quise ser palmera Enfrente del mar Y que mi trabajo fuera Estar y no pensar en respirar siquiera Septiembre llega con su Oh Dios mío Con ropa veraniega va a joderse de frío Al pobre jabato le ha mordido un gato Y le entran ganas de llorar todo el rato Un rato Si no duermo contigo es una fosa común Soñé que me apuntabas al final sonó Por eso hoy no me quiero levantar Un día más y otro habrá que echarle un par Pero co que le jodan al espejo Me sobra con la imagen que tengo de mí Vuelve ese odio viejo La misma ropa de ayer será el pijama de hoy Le he preguntado a Javier Él ya no sabe quién soy ¿Quién es? ¿Quién es quién? Yo soy un pensamiento Fruto de tu aburrimiento Y vivo en tu cabeza desde que eras crío Vivir soñando La vida práctica es un lío Más si quieres ser feliz como me dices No analices No hasta que tu alma cicatrice O andarás convalesciente Paciente Depresión en occidente Progreso decadente No puedo sonreír decentemente Con el hambre y el dolor de tanta gente Noticia Sube la envidia y la avaricia Bajan el amor, la verdad y la justicia Como escuchar a tu padre decir que le duele el alma Me subo a la palma, me como el coco y bajo con la calma La farmacia está en casa Tú una tirita, yo una gasa El tren que se llevaba, tu angustia se retrasa Pero llegará y se la llevará a otro cuerpo Eso siempre pasa por lo de la balanza Uno es bien y otro es mal Es un ciclo, un periplo que el entendimiento no alcanza Es la vida, simplemente ámala, llámala Detente a mirarla, va en serio Verdad que no nos gusta el cementerio, ni verlo Si veo un caramelo, cogerlo y comerlo Pues somos el tiempo que nos queda Ya te lo dije ayer, man, mi plan es suave seda Y hoy praxis fumando hierba Día, 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 día Tú patrocinas mi alegría, tía Mi flow es una bailarina natural Con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal Pero día ya el matrimonio sin saber comer un coño Nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes La vida va mucho mejor Y es que a esta boca no le faltan vasos, no le faltan besos Le sobran excesos y también fracasos y bombicinas Veo a Dios en las esquinas de mi cama Y hoy no has escrito un telegrama No te rindas, no me rendiré señor A ti me debo, a nadie daño cuando bebo Soy un buen chico, hace dos años y pico Mordí este cebo, ahora ya no es nada nuevo Quiero ser rico Y esta es la mierda que tendrás por sistema Cuando tus padres y tu piba Te tengan como a un problema Y esta pastilla es para que te tranquilices Que sea más feliz es lo que quieres Dices, mírame, estoy llorando y no sé por qué Quizás ayer fui un borde por deporte Y hoy lo recordé Quizás fueron las ruinas que dejé detrás Por eso hoy no le temo al fuego Pero sí a las cenizas ¿Cómo son los huevos de oro que he de poner? ¿Para qué te esperes que me tienes en estéreo? ¿Cómo son los versos de oro que he de componer? Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo Dime cómo voy a superar esta crisis La mala suerte de ser piste y ser un adicto al whisky Yo solo quiero estar sin molestar, sin molestar Quiero un molestar y simular Misionero y sueño con salvar al mundo entero Borracho en el fondo del bar y otros derroteros Me hundo y Dios no responde Si pregunto, la vida es algo grande Que todo depende Ey, que te jodas cuando no entiendes nada Tú tienes más de lo que necesitas Y no compara que los que de verdad Hoy viven el infierno de estar vivos No sueñan con el cielo Sueñan con amamantar al plan Mientras el planeta llora lágrimas Por ellos en cada volcán Tú quieres ser mi fan Es porque vives bien, porque comes bien Porque pagarías por caer bien Y así ser alguien Reír como Juan Carlos y Sofía hoy Ríen su riqueza Pues es vuestra riqueza Y se ríen del sudor de vuestras frentes Rey también, pues es vuestro sudor No son reyes con sentido del humor Ok, vine con Andreu Con Jonás Con Juan Pablo Mis hombres, los dos Danis Y Hugo en el saxo ¿Sabes qué? Esta mierda es muy profunda Que te cunda, marinero Que te cunda Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quién tuvo la culpa Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Da igual todo lo que hiciste Bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Quien tuvo la culpa Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual Quien tuvo la culpa Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual Da igual Da igual ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual Ok Me encanta esta mierda Andreu Me la pongo por las mañanas Sueño con esta jodida melodía ¿Sabes qué? ¿Queréis un párrafo más sobre esta mierda o qué? ¿Esos que no? Ok Pues entonces Zaragoza Recibe como se merece a mi hombre Chelas En el escenario esta noche ¿Qué pasa Zaragoza? Esto es una pasada Lo que hacen estos cabrones KCO y los magnéticos Vaya pasada Yo estoy flipando Yo no sé vosotros Que yo estoy flipando en colores Tío ¿Está guay la peña o qué? ¿Va bien el viaje en el barco o qué? Sí De puta madre Entonces quiero que escuchéis esta mierda también Tío Lo mío es crear no destruir Lo mío es cantar y contar Y al dolor lo excluyo Lo mío es regalar, recibir Lo mío es tuyo Camino por la calle Llorando por dentro ¿Qué importa? Cada año es una enfermedad Con 365 síntomas Busco el cariño en la gente Chicas de Alterne Te venden amor Te venden lo que no tienen Tengo el corazón La mujer que amé Se convirtió en fantasma Hoy la busco en los rincones Pero me di cuenta Que solo yo Soy el lugar De sus apariciones El horizonte Es la barra de un bar En la que nunca Nos podremos apoyar Vivimos en un cuento navideño Con barrios de cartón Mi mente es la página De un libro de terror Estaba equivocado No quiero olvidarlo todo Lo juro Algunos recuerdos Merecen futuro Tú que me escuchas Qué tramas Hay personas que te hacen parte de ellas Y otras que te apartan Si las lágrimas al caer sonaran Sobrarían las campanas Da igual lo que pase ahí fuera Si adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quién tuvo la culpa Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual ¿Quién tuvo la culpa? Triste, bebe y resiste Pues da igual Da igual ¡Vamos! ¡Exprésate! ¡No te cortes! 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 Fuerte ruido, fuerte ruido, para KCO y Jarmanetit, tío. Esto es una puta pasada, colega. Esto es una vuelta de tuerca al hip-hop, tío. Esto es una pasada. Ok, ruido para chelas, mi hombre, encargado de los postres. Muchas gracias. En la loca cocina de este barco. Gracias, tío. Increíble. Continúa el viaje en el barco, cabrones, tío. Muchas gracias a todos. Jip. ¿Y tú qué tal? Ahora puedes ver cómo está el percal. Deja a tu vieja, coge tu maleta y vete. Saca tu billete hacia el abismo. Tú mismo haz turismo. Conoce que no es oro todo lo que brilla. Espejismo. Bienvenido seas a la realidad cruda. Mira cómo lloran. Mira cómo pasan hambre. Qué disgusto es injusto. Y dicen que ahí arriba alguien nos custodia. ¿Qué cojones te propones? No puedes controlar las situaciones. Ni yo, ni tú, ni él. Porque mis ojos no ven color de piel. Yo solo traigo realidades. Eres solidario solo en navidades. Hipócrita. África grita. Pide ayuda. Y a ti te la suda. Cabrón, eres un cobarde. Los días pasan. Quieres darte cuenta y ya es tarde. Tienes que dejar de mirar por ti solo. Mira más allá de tu raya. Ver que falla. El mundo está ya de pena. Y nadie lo frena. La condena es autodestrucción. No puedes evitarlo. Y no puedes controlarlo. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice, bebe y resiste. Pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice, bebe y resiste. Pues da igual. A la boca no le faltan vasos. No le faltan besos. Le sobran excesos. Y también fracasos. Y vomitinas. Veo a Dios en las esquinas. De mi cama. Y hoy me ha escrito un telegrama. No te rindas. No me rendiré señor. A ti me debo. A nadie daño cuando bebo. Soy un buen chico. Hace dos años y pico. Mordí este cebo. Ahora ya no es nada nuevo. Quiero ser rico. Y esta es la mierda que tendrás por sistema. Cuando tus padres y tu piba. Te tengan como a un problema. Y esta pastilla es para que te tranquilices. Que sea más feliz es lo que quieres. Dices mírame. Estoy llorando y no sé por qué. Quizás ayer fui un borde por deporte. Y hoy lo recordé. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego. Pero si a las cenizas. ¿Cómo son los huevos de oro que he de poner? Para que te enteres que me tienes en estereo nene y piénsone. ¿Cómo son los versos de oro que he de componer? Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo. Dime cómo. Voy a superar esta crisis. A mala suerte de ser pistis. Ser un adicto al whisky. Yo solo quiero estar sin molestar. Sin protestar. Ser un all-star. Disimular. Misionero. Y sueño con salvar al mundo entero. Borracho en el fondo del bar y otros derroteros. Me hundo. Y Dios no responde. Si pregunto. ¿La vida es algo grande? ¿Que todo depende? ¿Que te jodas cuando no entiendes nada? Tú tienes más de lo que necesitas. Y no compara a que los que de verdad hoy viven el infierno. De estar vivos no sueñan con el cielo. Sueñan con amamantar al clan. Mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán. Tú quieres ser mi fan. Es porque vives bien. Porque comes bien. Porque pagarías por caer bien. Y así ser alguien. Reíd. Como Juan Carlos y Sofía. Hoy ríen su riqueza. Pues es vuestra riqueza. Y ríen el sudor de vuestras frentes. Reíd también. Pues es vuestro sudor. Y son reyes con sentido del humor. Bien. Vine con Antonio, Raúl y Chus. Fue que este ticket para tu blues nació en Reus. Desenfunda. Y traje aquí esta mierda tan profunda. Y que te cunda, marinero. Que te cunda. M. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Criste. Bebe y resiste. Pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Criste. Bebe y resiste. Pues da igual. Hoy como puedes ver. Vengo a entristecer. Joder. Que solo son verdades. Calamidades. Miles de niños se mueren por enfermedades. Y yo lloro de pena. Hijos de puta culpables. Tendrían que estar en la drena. Que mierda de sistema. Quiero que sepas que no hay cimas si no trepas. Que pasa. No cabe ni uno más en nuestra casa. Que mierda te importa que vengan a buscar otro nivel de vida. Unámonos. Démonos las manos humanos. Que no hay mejores ni peores. Solo luchadores y perdedores. Tu por venir está por ver. Ganar o perder. Te toca mover. A ver. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice. Bebe y resiste. Pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice. Bebe y resiste. Pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice. Bebe y resiste. Pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera. Si aquí adentro llueve. Da igual todo lo que hiciste. Da igual quién tuvo la culpa. Dice. Bebe y resiste. De pues da igual. De pues da igual. De pues da igual. Gracias por ver el video. 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 Conmigo y con los míos tienes que ser manso, pero cuando te dejes la calle tienes que enseñar los dientes. Corre, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, corre, busca, guarde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. La sirena ilumina la ciudad del caos. Son guardianes de la una de ese vento. Siempre dispuesto y bien adiestrado. Sal de tu aula y ahí muérdenle el cuello. Los perros no rezan, solo muerden. Su amo les dice lo que tienen que hacer. Salen ahí fuera, tienen que obedecer. Porque saben quién es el que les da de comer. Cada cuatro años con un amo diferente. No tienen recuerdos porque nada sienten. Son fieles hasta la muerte. Y no van a parar hasta eliminarte. Corre, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, busca, guarde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. Escucha bien. Aquí un policía es un enemigo. Toma tu droga. Corre, busca, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, busca, guarde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, busca, guarde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.